Firmencia delante, huestes de la fe, sin temor alguno de Jesús lo sé. Que el peso me damos, Cristo al frente va, y la ley que enseña, remolando está. Firmencia delante, huestes de la fe, sin temor alguno de Jesús lo sé. Firmencia delante, huestes de la fe, sin temor alguno de Jesús lo sé. Firmencia delante, huestes de la fe, sin temor alguno de Jesús lo sé. Mueve siempre tiene la iglesia de Dios. Firmencia delante, huestes de la fe, sin temor alguno de Jesús lo sé. Mueve siempre tiene la iglesia de Jesús lo sé. Firmencia delante, huestes de la fe, sin temor alguno de Jesús lo sé. Mueve siempre tiene la fe, sin temor alguno de Jesús lo sé.